Hola, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos. Estamos en la sesión, como veis, del 8 de mayo del 2020. Estamos en economía del cuarto de la ESO y vamos a hablar de lo que veis ahí, ventaja comparativa. Ayer, en la sesión del vídeo de ayer, trabajamos sobre lo que era la ventaja absoluta, que, según ella, Adam Smith decía que cada país tenía que especializarse en aquello que mejor sabía, y que menos costoso le era, o menos gravoso era, recordar que él utilizaba el número de horas o lo que se tardaba en hacer una unidad determinada de ese producto, porque consideraba que el dinero era un bien más, no se podía utilizar intrínsecamente como elemento de valoración. Entonces, habíamos hecho el caso de Cipango y de Catay con la seda y el cacao, y veíamos que el país que dedicase menos tiempo a fabricar un producto, era el cual se tendría que especializar y el otro tendría que dejarlo para dedicar todos los recursos a aquel producto que tardase menos en hacer. Me parece que Catay era en cacao y Cipango era en seda, pero bueno, según el ejercicio curioso. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar? Pues podemos encontrarnos con que un país no tenga ventaja absoluta en ninguno de los productos, que tarde más en fabricar cada uno de ellos que el otro país, ¿no? Entonces, encontramos en una distintiva bastante gorda que sería, ¿qué tendría que hacer, no? ¿Qué haría entonces? ¿Dejar de fabricar? ¿Dejar de producir? ¿O qué? ¿O robar o a lo mejor invadir el otro país, no? Para evitar este tipo de situaciones? Entonces, pues David Ricardo, que es este economista que tenéis aquí a la izquierda, que fue otro de los grandes pensadores de los inicios de esto que se llama teoría económica, propuso el principio de la ventaja comparativa, que quiere decir que cada país debe especializarse en un producto que le va a dar un resultado mejor a partir de una relación, un ratio o un cociente entre lo que tarda en fabricar cada uno de los productos, ¿no? Es lo que se llama, como veis aquí, coste de oportunidad, ¿no? Imaginaros que, como veremos en el ejercicio, tarda más, Cipango tarda más tanto en cacao como en seda y entonces no tendría que, no podría, según al principio de ventaja absoluta, no podría vender nada. Entonces, realizando este ratio, que es el coste de oportunidad, y os lo explico aquí, el coste de oportunidad, es lo que una persona deja de ganar en la opción A, por ejemplo, estudiar un libro o estudiar una asignatura o leer un libro para sacar más nota en el examen de evaluación, por optar por ponerse a jugar al FIFA o a Fortnite en la Play, ¿no? Bueno, eso sería el coste de oportunidad, o lo que dejaría de disfrutar en la Play, si se pone a estudiar, ¿no? Eso sería el coste de oportunidad cada persona, según sus valoraciones, según sus principios, según sus conceptos mentales, pues da una valoración superior a cada una de las opciones, ¿no? Entonces, eso es lo que determina el coste de oportunidad, eso es lo que determina en el fondo qué producto debe fabricar cada país. Entonces, vamos a hacer un ejemplo gráfico para que lo veáis. Bueno, pues tenemos los dos países, Catay y Zipango, Catay tarda, como veis, siete horas en fabricar una tonelada, o igual de un kilo o un quintal, lo que sea, de cacao, y seis en seda. En cambio, Zipango tarda cuatro y cinco. Como siete es mayor que cuatro y seis es mayor que cinco, esto según el principio de ventaja absoluta, me diría que Catay no podría fabricar ninguno de los dos, tendría que o invadir Zipango, como os decía antes, o de les venir, ¿no? Entonces, llega el señor David Ricardo y dice, no, hay que hacer un ratio, una comparación entre, un cociente entre lo que se tarda en producir cada producto en cada país, y el menor de los dos es el que me va a permitir fabricar ese producto. Entonces, digo, siete entre seis me sale 1,18, y seis entre siete me sale 0,85. Y en Zipango hago cuatro entre cinco me sale 0,8, y cinco entre cuatro me sale 1,25. Entonces, comparo y digo, 1,18 es mayor que 0,8, pero 0,85 es menor que 1,25. Entonces, digo, Catay se especializa en seda y Zipango se especializa en cacao. Bueno, parece muy complicado, pero no tiene ninguna complicación, es hacer el cociente entre los presores que dedico a cada producto, porque lo que me viene a decir es que cuánto fabricaría utilizando las horas de seda en cacao y viceversa, en cada país. En el fondo sería lo que me va a llevar a que Catay deje de fabricar cacao y se dedique a fabricar seda, y que Zipango deje de fabricar seda y se dedique a fabricar cacao. Coste relativo, recordar y pensar siempre, ¿qué dejo de ganar por ponerme a jugar a la Play en tiempo o en nota de un examen? ¿O qué dejo de satisfacerme en jugar a la Play cuando estudio para un examen? ¿Vale? ¿Queda claro? Bueno, si me tenéis alguna duda, me lo ponéis aquí abajo del vídeo. Hay más vídeos en el canal de ventaja absoluta y ventaja comparativa, y no obstante esto, en la clase que tengamos el lunes, vamos a matizarlo un poco mejor con ejercicios de ventaja absoluta y ventaja comparativa, porque a lo mejor así, a bote pronto, resulta un poquito indifícil, ¿no? Entonces, consiguientemente, tenemos que preguntarnos que por qué existen ventajas comparativas en los países, ¿no? Bueno, pues hay principalmente tres características. La primera podría romper en varias, porque factores geográficos, climáticos, con el geográfico se están puestos a veces, pues es lo que nos dice que por qué hay países con petróleo y otros que no tienen petróleo, o por qué otros países podrían utilizar el tema de la biomasa, como es el caso de Brasil, pues explotando, explotando ecológicamente y sosteniblemente los recursos que hay en el Amazonas, no favocitando como están haciendo ahora, o por qué España puede tener más horas de, tiene más horas de luz solar y podría invertir más en tecnología solar, u otros países, por ejemplo, el caso de Finlandia, que tiene fuentes termales y volcanes y puede utilizar la fuerza geotécnica, etcétera, ¿no? El segundo sería, muy importante, la diferencia de la capacidad tecnológica, ¿no? La tecnología que tiene cada país y las capacidades que tienen para desarrollarlo. Y el tercero es los recursos humanos, ¿no? La capacitación y la cantidad y la cualificación de la mano de obra, ¿no? Por eso muchas veces se deslocalizan empresas a países que tienen un coste de mano a obra muy bajo y están fabricando y produciendo en esos países casi, pues, con unos costes muy reducidos porque se basen en un sistema casi esclavista, ¿no? Y todo esto nos lleva a que aumenten las brechas entre países ricos y pobres, que desde el punto de vista de la economía, no vamos a profundizar en ello aquí y ahora, es lo que se llama relaciones norte-suro o centro-periferia, ¿no? Los países norte o centro son los ricos y los sur y periferia son los pobres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tecnología, cuando se fabrica, se fabrican países del norte con unas características climáticas determinadas y cuando van a los países del sur, como son distintas, más extremas, se suelen deteriorar rápido, ¿no? Y como no tienen capacidad para crear lotes, pues, tienen que comprar más con lo que se endeudan. O sea, sinceramente, porque hay que pagar nuevas máquinas, ¿no? Nuevas maquinarias. Bueno, hasta aquí esta reflexión sobre lo que sería la ventaja comparativa. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en la siguiente clase, que sería la de lunes, la clase virtual. Recordad los horarios. Un abrazo y hasta la siguiente. Cuidados.